¡Muy bien! Estamos de regreso nuevamente por las pantallas de Canal 30. Y tenemos a nuestro último invitado que es parte de la casa. Sí, porque hemos estado en otras ocasiones junto a Jorge Muñoz, director y gestor cultural de La Pala. Y vamos a hablar sobre la programación artística del mes de mayo. Así que Jorge, ¿estás por ahí? ¿Los escuchas? Sí, los escucho. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, como haciendo el pase que dijeron que soy de la casa. Yo estoy en mi casa ahora. ¡Ah, perfecto! ¡Bien, eso! Digo, fuera de Linares, entonces el día de hoy va por allá. De forma presencial que sería lo ideal, porque ustedes que están entretenidos también estar en el canal, en el estudio. Sí, pero de alguna forma estamos conectados de igual forma a Jorge. Así que bienvenido nuevamente. Bueno, y queremos saber todo lo que está pasando, lo que se viene en este mes de mayo, cositas más que se vengan. Por ahí, cuéntanos todo. Mira, tenemos varias actividades para el mes de mayo. Como saben, desde el Centro Cultural La Pala, que estamos ubicados en la UTAH 88, en Linares, hemos desarrollado una serie de actividades desde hace muchos años y todas las semanas queremos estar acompañándolos con diferentes espectáculos. Este año, a diferencia de otros, todas las semanas tenemos espectáculos. Durante el mes de abril fueron los dos... Espectáculos familiares, música, títeres, teatro, pero ahora ya en el mes de mayo nos cambiamos al mes, al día viernes. Los días viernes son los días que vamos a estar acompañándolos con espectáculos. A las seis y media de la tarde partimos mañana ya con el espectáculo de la compañía. Sí, mañana, una compañía de construcción, de guau. Vamos a estar celebrando el Día de la Danza, es una compañía que mezcla lenguaje del circo, del teatro contemporáneo, de la danza contemporánea y que traen esta propuesta de espectáculo que está pensado para niños de sobre los cinco años. Así que pueden acompañarlos con los papás, las mamás, los amigos, los jóvenes que quieran ir a pasar un teatro agradable a las palas espacios culturales. Están bienvenidos. Ahora, esto es gratuito, destacarlo siempre. Y gratuito, y quiero ser claro con esto, que muchas personas dicen, oye, ¿por qué no cobran? Bueno, hay una razón. Primero porque tenemos subvención estatal a través del Ministerio de la Cultura, que nos permite financiar estas actividades. Las compañías vienen canceladas, pagadas con todos sus honorarios, el alojamiento, la administración. Pero nosotros le llamamos acá tarifas invertidas, sino que es a la gorra. Entran gratis, pero pagan a la salida. Pero si usted no tiene dinero, no hay problema, lo invitamos nosotros. Y todas las actividades, tanto del abril que ya pasaron y las que vienen ahora en mayo, tienen el mismo concepto. Entrada liberada para todo el público. Mañana tenemos que cumplir nuestra sesión. Luego continuamos el siguiente viernes, el 10 de mayo, celebrando el Día del Teatro. Una compañía santiaguina que se llama Academia de Tontos. Es un espectáculo de payasos, maromas de alto riesgo, que rescatan la tradición del payaso clásico europeo, del payaso clásico chileno. Alto brillo, maquillaje, un espectáculo pensado para la infancia, para los jóvenes. Y lo particular que todas estas compañías que tienen función a las 6 medias, con nosotros también nos acompañan durante la mañana. O sea, por ejemplo, mañana a las 11 de la mañana nos visita la escuela Isabel Riquelme, un grupo de estudiantes. Los estudiantes van a estar viendo el mismo espectáculo que va a poder ver la comunidad en general durante la tarde. Entonces, este programa formativo que para nosotros lleva el nombre para el espacio creativo, tiene dos líneas. Una para la comunidad y otra para funciones con estudiantes. Entonces, están haciendo los objetivos transversales de la educación, el fomento de la buena convivencia, el establecimiento educacional, el derecho a la participación cultural de los estudiantes. Y cada función y cada día viernes va a estar celebrando un día. También vamos a tener el Día del Patrimonio, que en este caso la compañía, la Campanazo de Tango, que en su favoración, va a estar el 17 de mayo. Y ya luego terminamos a fines de mayo, el 24 de mayo, el viernes, con un espectáculo que también es un estreno, que se trabajó con el Teatro Nacional del Moble y otras instituciones nacionales de la compañía Sopaipilla Teatro, que es una investigación sobre los relatos de la tierra de brujos de Bichuquén. Entonces, es una cartelera bastante variada. Ahora, no solamente de espectáculo que vive el hombre, sino que también en La Pala lo destacamos por ser un centro de formación artística. Y en este caso, se repite un seminario que tuvo bastante éxito, terminó recién la semana pasada, que es de improvisación teatral. Vamos a estar la última semana de mayo trabajando durante una semana, nuevamente con Nicolás Belmar, que nos ha acompañado hoy en el canal el año pasado. Lo hemos tenido acá. Lo hemos tenido acá. Lo hemos tenido acá, de forma presencial, conversando con ustedes, y vamos a tener esta segunda parte. Este año se destaca en la Escuela Cómica Maulina porque va a tener una fuerte formación en la improvisación teatral. Consideramos que esa herramienta para los actores, las actrices, los artistas de circo, los bailarines, los tituliteros, toda la gente ligada a la arte escénica, porque evita la importancia para mejorar el estándar creativo que tienen, que ya es alto, pero sobre todo se necesita aún más de estar activo. Pasa mucho con muchas profesiones. Uno sale de la universidad y luego cuesta volver a ser nuevamente estudiante. Y esta es la oportunidad que nosotros le damos a los actores y actrices del Maule. Poder refrescar conocimiento, estar nuevamente como estudiante y aprender de grandes maestros. ¡Eso! ¡Qué genial! Sí, me encanta que también esto se pueda compartir con los estudiantes porque queremos cambiar un poquito la visión de la cultura. Antiguamente, cuando yo estaba un poco más chica, digo un poco, porque soy muy joven aún, un poco más chica en el colegio, costaba de repente estos espacios culturales, quizás no se veían como se ven hoy en día. Y gracias también a que tenemos a la pala en Linares, ya llevamos harto tiempo con talleres, con actividades que son para la comunidad, que la gente puede ir a participar, que muchas actividades, como lo mencionaba, ¿no es cierto, Jorge? Que son gratuitas. Ahora, también es cierto que si usted quiere hacer su aporte, bienvenido sea. Exacto. Sabemos que muchas actividades que realizan los artistas, por lo general, muchas, son autogestionadas. Entonces, también poder ahí entregar un aporte porque sabemos que, claro, si bien es cierto, en estas presentaciones, puede que sí tengan este financiamiento, ¿no es cierto? Pero no todas lo tienen. Entonces, también es bueno que las personas ahí puedan aportar con su granito de arena. Y qué bueno que se haya trasladado este día también a los días viernes, que sabemos que muchos niños salen temprano del colegio, ¿no es cierto? Y después se quedan todas las tardes, sin saber quizás qué cosita poder hacer. Y pueden acercarse entonces al espacio cultural La Pala y disfrutar ahí de todos los números artísticos que van a tener y todo lo que está relacionado directamente con el arte, con el arte escénica. Estamos viendo ahí imágenes en pantalla. Eso es tela, ¿no es cierto? Eso también para niños. Esos talleres ya se hicieron, van a volver en algún momento, ¿no? Tenemos talleres que son estables, como el taller de tela acrobática para adultos, el taller de tela acrobática para niños. Hay otros talleres que ya han terminado su proceso, pero terminando ya el primer semestre, para la vacación de invierno y el resto del año, se vuelven a reactivar nuevos talleres abiertos para la comunidad. Respecto a lo que estaba señalando sobre el aporte, en nuestra página web hay una sección donde invita a colaborar a las personas. En Chile, particularmente, no tenemos una cultura sobre el mecenazgo. Sí se puede ver en otras partes del mundo donde personas naturales, empresas que están interesadas en colaborar pueden hacerlo. Entonces los invitamos también a visitar la página web. Hay diferentes formas, no solamente económicas de colaboración, sino que también a través del trabajo voluntario, el dedicar el tiempo, alguna hora libre que ustedes tengan, con alguna actividad que pueda ser un aporte hasta la organización. Entonces, no solamente se trata del metal, en este caso, o del papel como concepto simbólico del dinero, sino que también desde el punto de vista de una economía social, solidaria, distinta. Entonces, los invitamos a visitar nuestro sitio web y van a poder encontrar los formales de contacto y las diferentes formas en las cuales pueden colaborar estudiantes, egresados de carrera, sociales, comerciales, personas naturales, empresas. O sea, hay unas distintas formas que pueden encontrar en la página web para colaborar. Y la mejor manera, yo creo, de colaborar es asistiendo. Es asistiendo, es rico para el artista poder ver la sala llena, para nosotros también es un regocijo poder ver cuánto llega al público. Y vamos a ser honestos, llevamos 10 años, pero siempre es un desafío y se acelera el corazón cuando son las 5 de la tarde y vemos que está llegando poco público y esperamos un ratito. Pero finalmente siempre tenemos un marco de público de 50, 60, 80 personas, pero la sala es para más de 100. Así que los invitamos a disfrutar, a ser partícipes de la vida cultural. Respecto del frío, ya no es una carpa de circo, la pala de espacio cultural. Es una sala equipada con calefacción, a gas, parafina, aire acondicionado. Tenemos diferentes formas de poder calefaccionar y que puedan vivir una experiencia grata para las papás, las mamás, los niños, las niñas y toda aquella persona que esté de los sectores caluros en Linares. ¡Bien preparados! ¡Perfecto! Repasemos entonces el horario y la ubicación. ¿Cómo? Repasemos el horario y la ubicación. ¿La ubicación del centro cultural de la pala? Nosotros estamos ubicados en pleno centro, ¿cierto?, de Linares, a pocas cuadras del Museo de Arte y Artesanía y del Museo Valentín Hotelier, en la ULTAR 88, esquina Esperanza. Ahora recordemos que Esperanza va hacia el otro lado, así que tienen una larga calle para estacionarse y tomar diferentes direcciones para llegar a nuestra ubicación. Todos los horarios de las funciones serán a las 6 y media de la tarde, todos los viernes. Y se pueden informar de nuestro Instagram y redes sociales, se van subiendo todos los días lunes, ya se está publicando lo que viene el día viernes. Y si no, visitar con ocupación la página web y ya están publicados gran parte de la actividad del mes de mayo. Eso, exactamente, todo muy clarito. Perfecto, sí. Bueno, ahí la gente lo invitamos también a seguir las redes sociales, están apareciendo aquí abajito en el GC en pantalla, para que desde ya las personitas que aún no los siguen los vayan a seguir. Y por supuesto, ahí se van a enterar de todo lo que va a estar pasando, de cada actividad, de todos los talleres. Me imagino también pueden hacer ahí sus consultas y, por supuesto, les van a responder para darle solución a aquellas dudas. Así es. Así es. Jorge, ¿algo que quieras? Sí, el aviso comercial. Siempre es bueno esto. Desde que construimos la infraestructura de La Pala, la nueva sala, hemos estado estableciendo también una línea más de negocios del espacio cultural. Entonces, el espacio también se está entregando para que aquellos papás que quieran hacer la celebración de cumpleaños, de los hijos, de las hijas, alguna celebración especial. También la infraestructura se arrenda durante los fines de semana. Para esos fines se puede, solamente la infraestructura, puede ser incluido algún taller artístico, como un taller, un tinto celebración de cumpleaños artístico, que le llamamos nosotros. Con un taller de circo, con un espectáculo, la misma sala, contamos con audio, amplificación, la iluminación, todo para que puedan vivir una grata experiencia los niños y las familias. También para charlas, súper útiles que nos puedan ayudar, porque, como bien decimos, el presupuesto que tenemos gubernamental, aunque es considerablemente importante para una organización como la nuestra, siempre queremos hacer más, mejorar las condiciones del espacio cultural, la acústica, la calefacción, que vaya creciendo esta organización circular y teléfono de la comuna. Todo el recurso que empieza a nuestra fundación va directamente en el desarrollo, en el tratamiento de las condiciones para los habitantes de la comuna. Y también tenemos una serie de espectáculos que los directores empresarios que quieran hacer alguna capacitación junto a su equipo de trabajo, o los directores que a cargo de convivencia escolar, nos invitamos a que puedan visitar nuestra página web, puedan escribirnos y solicitar nuestros portafolios, y encantables vamos a poder resolver cualquier guía y requerimiento que quieran, atendiendo a las necesidades que se activan. Así que, eso aprovecho de decir... ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Me encanta! ¡Qué buen dato nos diste eso de poder arrendar ahí el espacio para los cumpleaños, para lo que se necesite! Muy buen dato, ¿eh? Sí. Bueno, por el tiempo, Jorge, te queremos dar las gracias, y por supuesto que transmitas un mensaje, lo que tú quieras, un saludo para despedir a la gente. Bueno, agradecer a todas las personas, a los estudiantes, que nos acompañaron durante el mes de abril en cada una de nuestras actividades, también a la Junta de Vecinos, ¿cierto?, del barrio Lautaro, al Club Adulto Mayor, a la Junta de Vecinos Comunidad Segura, que la próxima semana va a estar cumpliendo 50 años, el barrio Germán Segura. Nace a raíz de una cooperativa, sedes de productores, que sí, este año corresponde a la celebración de la mitad de un siglo. Felicitaciones para ello, y que nos sigan haciendo compañía en cada una de nuestras actividades. Y por supuesto, al equipo de trabajo de la pala, para su gusto. Si no, yo nada sería posible. Y a ustedes. Un abrazo, Jorge, grande. ¡Eso! Mucho éxito, muchas bendiciones, que les siga yendo muy bien, con todas las actividades de los días viernes, y también arrendando para fechas especiales cumpleaños a los niños, la carpa también de la pala. Así es, así que te mandamos un abrazo grande, y por supuesto, tú sabes que eres de la casa, que las puertas de Canal 30 siempre van a estar abiertas para ti, para la pala, y para todo lo que significa cultura y arte. Así que, muy felices de haberte tenido nuevamente en el Contigo en la Tarde. ¡Cuídate, Jorge! ¡Abrazos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Genial! ¡Me encanta! Sí, muy buenos panoramas. Para que la gente no diga que no hay panorama acá en Linares. Oye, y qué mejor los días viernes alrededor de las 6, 6 y media, ¿no es cierto? Empezan las actividades, buen horario, buen día, porque así igual el fin de te queda quizás para hacer otras cositas, y aprovechar esto, porque más encima es gratis. Gratis, ya lo saben, gratis. Oye, vamos a despedirnos con otros abonados. Sí. Nuevos abonados, mejor dicho, ¿cierto? Que se unan a nuestra familia. Porque vamos a saludar a Dud Canales, Lenina Valenzuela, Oscar Peña González, Maximiliano Hidalgo, Cecilia Hidalgo, Sara Maureira. Perfecto, también yo por acá voy a saludar a Juan Fuente Medel, Luis Jara Larcón, Shirley Flores López, Oscar Enríquez Tapia, a Juan Espinosa Morales y a Michelle Ibañez Garrido. Muchas gracias. Un besito a todos ustedes, muchas gracias por ser parte de esta gran familia, y recuerde estar atento a nuestra programación, porque se vienen cositas nuevas. Eso. Bueno, ¿vamos a la otra cámara? Nos vamos. Que tengan un lindo descansar. Bendiciones, nos vemos mañana a las 17 horas nuevamente, junto a Javi, con todos nuestros invitados y mucha información. Así es. Así que nos vemos, que estén muy bien. Cuídense. Chau, chau. 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 Chau, chau.